Llamó la atención de la prensa en Santiago la situación de Magallanes con buenos indicadores de vacunación, pero con el 90% de la gente en cuarentena desde hoy. Esta fue la explicación en el reporte nacional de la pandemia. Lleva un 69% de las personas de la población objetivo se vacunaba con primera dosis y un 58% con la segunda dosis. Sin embargo, cuando nosotros vemos quiénes son las personas que se están enfermando, quiénes son las personas que están ingresando a las unidades de cuidado intensivo, son personas más jóvenes. El 78% de los casos confirmados, de los nuevos casos que hemos tenido en la última semana, son personas menores de 50 años. El mayor contagio de personas menores de 50 años se explicaría porque es un grupo con menor avance en la vacunación. Por eso, también hay más pacientes de ese rango de edad graves en la UCI. Lamentamos informar el fallecimiento por COVID en el hospital clínico de un paciente de sexo masculino, muy joven, de 45 años de edad, que fue trasladado a Magallanes, de una zona sur de Chile. Queremos hacer llegar nuestras condolencias a sus familiares, a sus amistades, a la región de procedencia. Como siempre, reconocer el enorme trabajo que realiza el equipo de salud. Sabemos que hicieron todos los esfuerzos necesarios para que pudiera sobrevivir. Nos llama a dos reflexiones. En primer lugar, la situación de las personas menores de 50 años que están ingresando a UCI y que se están agravando sin tener necesariamente patologías. Por lo tanto, es un llamado de cuidado a todo ese grupo etario. El Ministerio de Salud informó hoy 130 casos nuevos de COVID-19, 731 casos activos y una positividad de exámenes de PCR de un 10%. Las muertes por la pandemia en la región llegan a 374 casos.